La desprotección de las personas que ejercen la abogacía y operadores de justicia ante los grandes desafíos que enfrenta la institucionalidad hondureña. Según la Asociación de Jueces por la Democracia, se está viviendo una fuerte agudización del edificio de separaciones de poderes. Esto limita el acceso de la justicia por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad y personas defensores de derechos humanos, despriorizando la investigación de casos de corrupción. Lamentamos que Honduras optará por no renovar el mandato de la misión de apoyo contra la corrupción y impunidad. Reiteramos llamados para la aprobación de la Ley de Carrera Judicial para fortalecer la independencia judicial y luchar contra la corrupción e impunidad. La pandemia de COVID-19 ha agravado la activación de desprotección. El llamado en favor de audiencias virtuales respetuosas de derechos y garantías de personas procesadas se ha ignorado. Las chocas personas defensores detenidas por la defensa del río Guapinol continúan en presión preventiva a la espera de juicio, a pesar de múltiples solicitudes de organismos nacionales e internacionales. Operadores de justicia no son inúmenes a amenazas y atentados. Con un manto de un penal de 90% para abogados asesinados. Incentramos al gobierno a establecer el mecanismo especializado para la protección de operadores de justicia mencionada en la Ley de Protección. Ya han pasado más de cinco años de la aprobación de la ley. Ya es la hora que Honduras toma acción. Muchas gracias. 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 Gracias.